El siguiente chico es 3.5, Tenerer, Wiganby, Julia, Puch. 13 puntos para Winckelmann en 98 segundos, 10 centésimas. Winckelmann tiene 13 puntos en 98.10 segundos. Lúdv, 2,000 metros, 3,000 metros, 5,000 metros, 10 centésimas. Mással, vuelve a puesta, 5,000 metros. 7.3,000 metros, 9,000 metros, 8,000 metros, 10,000 m. 4.5,000 metros, 11,000 metros. 2.5,000 metros, 7,000 metros. Engem ezt a 4,000 metros, 9,000 metros, 9,000 metros. 1.5,000 metros. 1.5,000 metros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.